3, 2, 1... ¿Va? Hoguera de la noche Fuente de recuerdos afilados como el tiempo Viste el cuarto tu sonrisa en las sombras silenciosas Viste tu pena un vestido de luto y cisnes dormidos Álzame la mano desde esa ciénaga en la que te enterraron Brota como la nieve fría desde la montaña Hacia la mar salada Cae pétalo de fuego, cae sin demora Que ya sumisas están las penas ahogadas en el lodo Inhibentes esqueletos de vidrio son suficientes ya para enterrarte Corre con tus brazos de agua Hacia el azul de las esferas Niña que frágil anhela la tierra Cansada de la infinita levedad del mar Corre, penetra, olvida Olvida, niña frágil que algún día Fuiste invisible en el nido Con la ise el кнопas de abundador Con la ちura Voy a dejar Ahora Cum idea Xi Hacia la tuya Ya Lo Lo Lo